Bueno y en las últimas horas el Ministro de Turismo de la Nación se reunió con intendentes del interior de la provincia de Neuquén, de Centenario, de Barrancas, de Mariano Moreno. Allí los jefes comunales les explicaron a LAMENS los proyectos que tienen para desarrollar en cada una de estas localidades y también estuvo presente el Secretario de Energía. Buenos días, la verdad que agradecido la visita con el Ministro y bueno, las gestiones que han hecho nuestros compañeros para poder llegar aquí a Buenos Aires, en un pueblito tan lejos de la provincia de Neuquén. La verdad que hoy nos vamos más que contentos y agradecido por la atención que nos hicieron y bueno, la presentación de los proyectos que llevamos adelante para nuestra comunidad. Planteamos el tema de infraestructura, como dijo el Ministro, que realmente hace falta, mucha falta, realmente una ciudad que crece a un ritmo por el tema de vaca muerta en forma impresionante. Hablemos que en 10, 12 años ha cuatruplicado su población, entonces hace falta infraestructura y planteamos para empezar a trabajar en el tema de los 100 años de Centenario, que es el año que viene. La importancia del turismo con un potencial económico en nuestra localidad y bueno, pusimos de manifiesto también todas las cuestiones que están vinculadas con el deporte y la falta de infraestructura, trabajando en un proceso secuencial que nos permita durante el presente año poder concretar algunas acciones con un impacto positivo en la localidad, tanto en la materia deportiva como en la materia turística, que bueno, está vinculado con el análisis post-pandemia. Y bueno, naturalmente agradecido con el Ministro y con el Secretario de Energía, Darío Martínez, que nos dieron esta posibilidad de poder llegar aquí a Buenos Aires a poner de manifiesto todas nuestras necesidades y lograr concreciones en este escenario de la post-pandemia. Contento de recibir a los intendentes de la provincia de Neuquén, una provincia que tiene un potencial enorme en lo que tiene que ver con la infraestructura turística. Me vinieron a plantear sus proyectos que tienen que ver en esa materia y también, por supuesto, mejorar todo lo que tenga que ver con infraestructura deportiva, lo que tenga que ver con los clubes de cada una de las localidades. Estuvimos trabajando en la concreción de proyectos que apunten a mejorar esa infraestructura con polideportivos para las municipalidades, pero también en mejorar a los clubes de cada una de estas localidades, que por supuesto que representan, que son actores sociales absolutamente legitimados, que hacen un trabajo maravilloso y que desde el Ministerio tenemos la vocación de que sea en el centro de nuestra política deportiva. Así que vamos a trabajar en primer lugar para potenciar esta infraestructura deportiva, pero también para desarrollarlos turísticamente. El turismo es una de las grandes locomotoras a las cuales apuesta el país, a las cuales apuesta el Gobierno Nacional, para ser uno de los grandes ejes de la reactivación de la Argentina. Así que queremos que los municipios de Neuquén y que estos intendentes se sumen a este proyecto.